Hola, ¿cómo estás hoy? Estamos viendo en este tema lo que vienen a ser las enfermedades y tenéis que hacer una tarea para este viernes sobre enfermedades, sobre las enfermedades non-infectious diseases and infectious diseases, es decir, enfermedades infecciosas y no infecciosas. Lo primero que tenéis que tener claro es que la enfermedad, disease, is an ongoing change in function of a specific organ or the body as a whole, es decir, que es un cambio que aún está ocurriendo y que tiene lugar o bien en un órgano específico, por ejemplo, los pulmones, o en el cuerpo como un todo, de manera sistémica. Es decir, afecta a todo, se extiende a todo el cuerpo. Además, os ha tenido que quedar claro con la tarea que las enfermedades infecciosas are caused by pathogens, es decir, son causadas por patógenos. Estos patógenos pueden ser viruses, bacteria, protozoos o fungi, es decir, virus, bacterias, protozoos y hongos y causan diferentes tipos de enfermedad. Las enfermedades infecciosas son siempre, o pueden ser más o menos, pero son causadas por virus, por ejemplo, la gripe, es la gripe, ébola, son causadas por virus, o la salmonella o la meningitis son causadas por bacteria. Bien, at least foods, es el pie de atleta, es causada por hongos. Las enfermedades infecciosas son siempre, o pueden ser más o menos, pero son siempre algo que se puede transmitir de humano a humano. Eso es lo que se llama una transferencia por infección, ¿de acuerdo?, entre otros nombres. Infection es cuando un patógeno, a microorganism, enters in the body and starts to multiply. Puede entrar de diferentes maneras en el cuerpo, pero lo que hace es empezar a multiplicarse, como habéis visto en el vídeo de virus infection. En cuanto a las enfermedades no infecciosas, estas no son causadas por patógenos, aren't caused by pathogens, and cannot be transmitted from human to human. Es decir, no se pueden transmitir. Puede ser algo congénito, por eso os pongo una imagen aquí de la doble hélice del ADN. Puede ser, they can be a congenital disorder caused by genetic anomalies. Pero también puede a veces ser simplemente algo adquirido, como puede ser a traumatic injury, como sprints, o sea, como esquinces o tinguinitis. El cáncer, el cáncer, que lo tenéis aquí, puede ser, puede tener un componente genético o adquirido. Por ejemplo, un cáncer de pulmón puede ser que tenga un componente genético editable, vinculado con el ADN, o que sea adquirido, por ejemplo, por un mal hábito, como por ejemplo fumar. Bien, esta introducción nos viene bien, porque ahora lo que vamos a ver son, y es la página 153 del libro, Medical Treatments. De acuerdo, vamos a ver cómo esa situación de enfermedad puede ser solventada con diferentes tratamientos médicos. He hecho este esquema, en este caso no lo tenéis que copiar si no queréis, aunque vais a tener que hacer un mind map resumen de este tema, va a ser parte importante de la evaluación, con lo cual, bueno, aunque no lo copiéis, yo sí lo tendría siempre presente. Como veis, lo primero que hago es centrar el tema, Medical Treatment, y indico dos cuestiones. Un tratamiento médico puede ser preventivo o correctivo. Esto quiere decir que nos puede ayudar a prevenir que nos contagiemos con una infección, puesto que estos tratamientos médicos que vamos a ver son siempre relacionados con pathogens, infectious diseases, o puede ser preventivo o correctivo, como decía. Vamos a ver lo que he puesto aquí. Medical Treatments help us to get better when we have an infection, or to avoid infection in the first place. Esto quiere decir que o bien nos ayuda a ponernos mejor cuando ya tenemos esa infección, es decir, a corrective measure, una medida correctiva, o a evitar la infección directamente. Esto es preventivo. Si hay, creo que es un tema muy importante, además de que os haga un cuestionario o un mapa mental o esto, porque si estáis viendo la prensa, la televisión, es ahora mismo un tema que está, bueno, muy de moda, o que está en todos los periódicos, en los medios de comunicación, hablan de sueros, hablan de vacunas, todo en relación con la crisis actual del coronavirus, del SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 es el nombre del virus, COVID-19 es el nombre de la enfermedad que causa. Bien, también os tengo que indicar que lo estoy haciendo en JPG, todos estos resúmenes, esquemas, como el anterior, porque creo que son más útiles. Lo que sí que os tengo que decir es que existen herramientas como Mind Mesta o como FreeMind, que permiten hacer este tipo de mapas mentales o esquemas conceptuales, nos permiten hacer como el ordenador. Lo que pasa es que tenéis que tener instaladas unas aplicaciones concretas, y por eso yo de momento lo estoy haciendo así. Si tenéis algún problema o queréis que lo haga de otra manera, solo tenéis que decirlo. Bien, vamos a meternos entonces, una vez aclarado todo esto, en los tres tipos, que es lo más importante y lo que tenéis que saber diferenciar. Ok, so, there are three types. These three types are antisuerar, sueros, buxens, vacunas, and antibióticos, antibióticos. Son muy diferentes entre ellos, no son lo mismo, aunque muchas veces, como digo, la prensa o la gente en la calle los confunde, yo creo que es interesante que, o muy interesante que lo sepáis diferenciar. Antisera are artificial solutions that contain previously prepared antibodies that are specific to a particular pathogen. Es decir, son los sueros, son preparaciones artificiales, algunas veces a partir de sangre de personas que ya han sido infectadas, pero lo que contienen son anticuerpos, es decir, las armas de nuestras defensas contra un patógeno particular. Por ejemplo, si tenemos gente afectada por el coronavirus y están generando una inmunidad, lo que se llaman inmunoglobulinas, IgGN y IgB, bueno, eso no lo necesitáis saberlo. Esos anticuerpos lo que hacen es, son como armas de nuestro sistema inmunitario, y lo que hacen es atacar al virus. Los sueros pueden servir, they can serve to prevent the development of an infection, es decir, para prevenir, como os decía, es del tipo preventivo, el desarrollo de una infección, or to minimize the immune system, o también para fortalecer nuestro sistema. Puede ser para prevenir, o puede ser para ayudarnos, en un cual ya tenemos la infección. El siguiente tipo son las vacunas. Hay cierta, bueno, no sé cómo decirlo, cierta controversia alrededor de las vacunas, y hay gente que está en contra de ellas. Bueno, yo os voy a explicar lo que son, pero ya os digo que las vacunas son un medio fundamental de prevención de las enfermedades. Vaccines are a small amount of weakening, or death pathogens, that are introduced into the body of a healthy individual. Es decir, cogemos una pequeña cantidad de patógenos, los que sean, de virus, por ejemplo, a los que hemos debilitado o incluso matado previamente en el laboratorio y los introducimos, los introducimos en el cuerpo de un individuo sano. ¿Por qué? Os estaréis preguntando. Bien. Digamos que las defensas tienen una, o el sistema inmune tiene una memoria. Se habla de una memoria. Es decir, cuando nosotros hemos sufrido una infección por un virus, por ejemplo, nuestro olóbulos blancos, nuestro sistema inmune, lo recuerda, ¿vale? Y reacciona ante él. Por lo tanto, si nosotros introducimos patógenos, virus, que han sido debilitados o incluso que están muertos, van a servir como una especie de sparring, por utilizar un símil con el boxeo, para entrenar a nuestras defensas, ¿vale? Para producir linfocitos y anticuerpos, ¿vale? De esta enfermedad en particular. Es concreta, es específica, que se llama, ¿vale? Esto que produce, produce que el individuo ya no vaya a poder contraer esta enfermedad en el futuro. Porque ya recuerda, sus defensas, ese virus en concreto. Sí, supongo que os estaréis preguntando, ¿Ander Fleur? Bien, ¿la gripe? ¿Por qué no tenemos que vacunar todos los años? A veces, algunos virus se hacen estacionales. Es decir, van mutando de año en año y como son diferentes, ya nuestras defensas tienen que ir adaptándose. Porque sus anticuerpos, sus armas, para luchar contra esa infección, son obsoletas. Tienen que actualizarse a la nueva versión del virus que ha mutado. ¿De acuerdo? Por último, antibiotics, es decir, antibióticos, no son como en los casos anteriores de los sueros o las vacunas, no tienen, en principio, nada que ver con las defensas en sí, sino que son medications, medication, drugs, es decir, medicamentos, fármacos, sustancias químicas que, o bien, kill or impair the crop of bacteria, que matan o detienen, impiden el crecimiento de las bacterias. y esto es importante, de las bacterias, no se pueden utilizar antibióticos contra los virus. ¿De acuerdo? They can have a biolog... Uy, I'm sorry, there is a mistake here. Type, tipo. They can have a biological, y así. Origin, or they can be synthetic, es decir, pueden obtenerse directamente a partir de otros organismos o pueden ser sintéticos. De hecho, la ingeniería genética, los avances en la biología celular, tienden a realizar antibióticos mediante técnicas de recombinación. Es importante saber que el abuso, the overuse of antibiotics, has contributed to the evolution of antibiotic-resistant bacteria. Es decir, no debemos utilizar o abusar de los antibióticos, de este tipo de medicamentos, porque lo que hacen es contribuir a la evolución de bacterias resistentes de ese antibiótico. ¿Qué quiere decir esto? Que las bacterias que tenemos en nuestro cuerpo van aprendiendo también en una lucha apasionante entre nuestras defensas y los patógenos. Los patógenos van evolucionando, como en el caso de los virus, ellos mutan y por tanto hay que cambiar la vacuna. En el caso de las bacterias lo que hacen es conseguir hacerse resistente a ese medicamento, con lo cual llega un momento en el que no es eficaz. Por eso hay que utilizar solo antibióticos cuando tenemos una enfermedad concreta. Bien, esto es todo lo que os quería contar de momento. El próximo día grabaré un vídeo dedicado más específicamente a la respuesta inmune de lo que tendréis que hacer una actividad, pero lo que sí me gustaría es dejaros claro que todo este tipo de tratamientos médicos son muy recomendables, son muy necesarios, han producido un incremento en la esperanza de vida del ser humano y aunque lleven un tiempo, como bien sabéis y habéis leído un artículo sobre el coronavirus y las vacunas o se están planteando sueros, tisura, todo este tipo de farmacología siempre tiene que ser utilizada con evidentemente prescripción médica. Espero que os haya gustado el vídeo y seguimos en contacto. Un saludo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!